Hola Peppa, ¿a qué podemos jugar hoy? Pues no sé, creo que podíamos utilizar la imaginación porque no tengo muchas cosas para jugar ahora mismo pero podíamos jugar a Cenicienta ¿Qué os parece? Yo quiero ser Cenicienta Jolín, yo también y Zoe también, todas queremos ser Cenicienta Bueno chicas, no os peleéis Hoy Candy Cat será Cenicienta ¿Y tú Susi? ¿Para qué no te enfades? Serás el hada madrina ¿Vale? Vale, vale, qué bien Estoy muy contenta Peppa, me encanta ser el hada madrina Y yo y Zoe, seremos las hermanastras Bueno, pues vale ¿Y cómo es el cuento? Bueno chicas, pues os cuento El cuento de Cenicienta se trataba del padre de Cenicienta que era viudo y se casó con una mujer que tenía dos hijas Al morir, llenas de envidia por su dulzura y belleza la trataban con gran desprecio y la obligaban a hacer las tareas más sucias Candy Cat, como eres tú la Cenicienta a limpiar la chimenea y a barrer toda la habitación ¡Jolín! ¡Peppa! ¡Eres Cenicienta! Y mientras tanto, chicas, el príncipe organizaba un baile para buscar a la esposa pero a pesar de ser su mayor ilusión la madrastra impide asistir a Cenicienta mientras llora y llora y llora y llora y llora Candy Cat ¡Mamá! ¡Necesitamos que juegues con nosotros un rato! ¡Tienes que ser la madrastra! ¿Qué dices Peppa? ¡Ay! A ver si puedes jugar con nosotros tienes que ser la madrastra y adorarnos ¡A jugar! ¡Bueno! ¡Entonces seré malvada! ¡Cenicienta! ¡Tú no hagas al baile! ¡Aaah! ¡Quiero ir! ¡No, no! ¡Prepararé a mis hijas para que vayan al baile! Y mientras lloraba Cenicienta le aparece su hada madrina ¡Cenicienta! ¡No llores! ¡No llores! ¡Yo te ayudaré! ¿Tú quieres ir al baile? ¡Te convertiré en una preciosa dama! ¡Ping! Y Cenicienta se convirtió en una preciosa dama con un vestido de color azul su corona de princesa y un turrante en el pelo ¡Estaba guapísima! ¡Mamá! ¡Y ahora necesito una calabaza! ¡Aquí tienes Peppa! ¡Una preciosa calabaza! ¡Sí! ¡Que la tiene que convertir en una carroza! ¡Mamá, mamá! ¡Apártate! ¡Si no nos entra la carroza! ¡Vale, hija! ¡Ping! 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 ¡Ay, mamá! ¡Has convertido la calabaza en una carroza! ¡Y ahora falta el caballo! ¡Ping! ¡Y aquí tenemos el caballo y la carroza! ¡Va a ser una noche estupenda! ¡Ya puedes montar! ¡Ya puedes montar, Candy Cat! ¡Esta carroza te llevará al baile! ¡Pero tienes que recordar! ¡Que a partir de las doce! ¡Toda la magia desaparecerá! ¡Tu carroza se volverá a calabaza! ¡Tu carroza se volverá a calabaza! ¡Y tu vestido volverá a estar sucio! ¡Jolín, Candy Cat! ¡Eres una princesa! ¡Y llegó la hora del baile! ¡El príncipe! ¡Ay, falta el príncipe! ¡George! ¡Sube! ¡Que tienes que ser el príncipe! ¡A que estáis jugando! ¡A Cenicienta! ¡Tienes que ser el príncipe! ¡Tienes que bailar con Candy Cat! ¡Tienes que bailar con Candy Cat! Y bailaron y bailaron hasta que el príncipe se quedó prendado de Cenicienta. Y mientras tanto las hermanastras y la madrastra estaban muy enfadadas. ¡Oh! ¿Quién es esa chica? ¡Tan guapa! ¡Uy! ¡Está bailando con el príncipe toda la noche! ¡Celosas y enfadadas! ¡Pasaron una noche horrorosa! ¡Uy! Pero de repente Cenicienta se dio cuenta que se estaba acercando a las doce de la noche. ¡Uy! ¡Tengo que irme! ¡Tengo que irme! ¡Adiós! Y mientras corría Cenicienta perdió su zapato antes de que el hechizo se perdiera. El zapato era lo único que le quedaba del recuerdo de Cenicienta al príncipe. ¡Ordeno que se ponga el zapato todas las mujeres del pueblo para buscar a mi princesa! Y cuando fueron a casa de Cenicienta las dos hermanastras querían probarse el zapato. ¡Uy! ¡A una hermanastra no le valía! ¡Y me queda muy grande! ¡Jo! La otra hermanastra también quiso probar el zapato. ¡Ay! ¡A mí me queda muy pequeño! ¡Tengo los pies hinchados! Y al fondo de todo estaba Cenicienta que quería probarlo. Pero la malvada madrastra dijo ¡No, no, 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 no! ¡Cenicienta no fue al baile! ¡Entonces no le valdrá el zapato! El príncipe se incorporó y insistió en ponerle el zapato a Cenicienta. Y el zapato a Cenicienta le quedaba perfecto. ¡Era su princesa! ¡Oh! Y se dio cuenta que era su princesa y se enamoraron y se besaron. ¡Oh! ¡Te quiero! ¡Y yo! ¿Nos casamos? ¡Sí! ¡Oh! ¡Te quiero! ¡Y yo! ¿Nos casamos? ¡Oh! 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 Encontrismo ¡E bun Salvador! 3 Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bueno chicos, muchos saludos para Carolina y para Benja Saludos, chao chao Y ya sabéis, si os ha gustado este vídeo Yo y George os decimos Yo y George os decimos que le deis a me gusta Y compártelo y suscríbete a nuestro canal Si quieres ver más vídeos como este Chao chao Adiós chicos, me ha encantado ser de mi tienda Chao Adiós chicos, a mí me ha encantado ser el hada madrina Ay Peppa Y a mí me ha encantado ser la madrasta Y a mí la hermanastra Chao Son replay Adiós 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 Adiós